Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, auditorio de HCH Televisión Digital. Estamos en vivo a las 6.22 minutos. Me encuentro con don René Rosales, en gasolinera Los Rosales. ¿Hay combustible o no acá en la ciudad de Catacana, don René? Buenos días, Eninro. Buenos días, don Eduardo Maldonado. Aquí le estamos llamando de su gasolinera cuando vino acá a Cuyamel. Gracias a Dios, anoche llegó a las 7 de la noche el primer tanque ya combustible. Pero la verdad que aquí ya era un caos enorme, enorme. Estuvo el ancho, todo el mundo está preparando las tierras. Y así en el combustible aquí, pues, ya no estábamos asfixiando, estábamos ganando. Pero gracias a Dios ya está entrando el combustible y aquí ya se está resolviendo los problemas. Porque la verdad que nosotros como hondureños sí hemos mantenido preocupación. Porque gracias a Dios no se dio casos que lamentar mucho. Ya ha parado tantas rastras en todas las carreteras. Yo pensé que podía formarse un caos porque siempre a veces sale gente muy delicada que pueden hasta encender carros. Y gracias a Dios todo salió en paz. ¿Pérdidas millonarias, don René? Totalmente, totalmente. Aquí diario estamos perdiendo 800 millones de pesos diarios de este país. Y este país no está para eso. Y qué bueno, qué bien que los empresarios llegaron a un acuerdo. La presidenta, la pareja presidencial, también se pusieron de acuerdo para evitar este caos que estamos nosotros aquí pasando. Hablemos sobre los precios del combustible. ¿Cómo se cotiza el litro acá en Olancho? Bueno. ¿Uno de los lugares más postergados? Este es uno de los lugares más largos aquí en Catacama. Pero siempre está, pero aquí la verdad, te voy honesto, allá está el rótulo. No sé los precios cómo se maneja. Allá se miran el litro. Eso sí no lo manejo, francamente. Pero sí, ha subido enormemente el combustible aquí. Catacama es el lugar donde se está vendiendo más caro el combustible, pues. Muy bien. Muchas gracias, don René Rosales. Y aquí podemos observar, el diésel está a 33, la regular a 30.65, el super a 33.63. Compañeros, este es un resumen breve de lo que está ocurriendo acá en el departamento de Olancho. Se acaba la escasez de combustible porque ya están llegando los tanques cisternas de este líquido que mueve la economía en el país. Entonces, totalmente en vivo, al estudio de HCH en la capital, si no hay consultas. Gracias, compañero Ninrod, Jonathan Rubí. Pero de Olancho nos vamos a San Pedro Sula. Allá está Zulicalix en la...